¿Qué pasa, hostia? ¿No la dejes entrar? Que ya se lo dije la semana pasada, que sin el deline no pasa, ¿vale? Cada sábado la misma historia. ¿Tú estás viendo con quién te estás liando? Lo que tienes que hacer es darle risa. ¿Es en la pata de la hamburguesa que eres? Te quiero a ti. Va, Néstor, me tengo que ir. Me tengo que ir. Va. ¿Va? Estoy embarazada. Hostia, policía, de verdad. Lárgate de aquí, no quiero verte más. Que te largues.